Daríamos lo que fuese por nuestros hijos. El deseo de que aprendan y sean felices es el sueño de cada padre. Un colegio no es únicamente paredes y techos. Son personas, momentos, experiencias. El Colegio Integral El Ávila es todo eso y mucho más. Es un espacio donde cada estudiante forma parte de una gran familia que valora el apoyo y el respeto entre cada uno de sus miembros. Es un lugar donde la ciencia, el arte, el deporte y la tecnología se conjugan en un solo espacio. En el Ávila, el aprendizaje trasciende del salón de clase. A través de la convivencia diaria, los alumnos logran desarrollar sus competencias y destrezas sociales. Además, se comparten momentos que alimentan la integridad para así construir un ser humano capaz y apto. Para los habileños es fundamental honrar las tradiciones y la cultura venezolana. Al mismo tiempo, se forma a los estudiantes para que sean ciudadanos del mundo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Para nosotros, el entorno es relevante. Por esto, buscamos contribuir con proyectos comunitarios para conocer realidades distintas. Nuestro colegio está basado en la integralidad. Fomentamos el conocimiento, las actitudes y los valores de un ciudadano de primer mundo. A partir de este momento, tus hijos empezarán a recibir una formación integral que los impulsará a ser la mejor versión de ellos mismos. Somos una familia pequeña, pero llena de talentos y amor. El Colegio Integral del Ávila es un lugar único y está listo para ser tuyo. El Colegio Integral del Ávila es un lugar único